Ayer se llevó a cabo aquí en Jujutla la rodada ciclista Raúl Alcalá Challenge Morelos veinte veinticuatro si usted vio por ahí a una gran cantidad de ciclistas bueno y estos que de dónde salieron por qué cómo cuándo dónde bueno pues no avisaron verdad de repente ya llegó el día y se realizó esta rodada ciclista que por cierto se hace cada año y que tiene muy buena eh muy buena aceptación el día de ayer estuvieron ahí las autoridades eh municipales por supuesto y los organizadores de parte del ayuntamiento estuvo el alcalde Alan Martínez García acompañado del diputado federal electo por el cuarto distrito eh Juan Ángel Flores Bustamante también estuvo un representante de la gobernadora electa Margarita González eh el señor Juan Felipe Domínguez quienes participaron en el silbatazo de inicio de esta rodada ciclista Raúl Alcalá Challenge Morelos veinte veinticuatro fue el día de ayer muy temprano siete horas eh la carrera costó de cincuenta y cinco y ciento diez kilómetros eh tuvo como punto de salida y meta Jardines de México eh también hubo un recorrido en bicicleta de un grupo de niñas y niños que tuvieron la oportunidad de visitar Jardines de México eh guiados por la organizadora de este evento el presidente municipal eh Alan Martínez eh destacó que Jujutla va a continuar trabajando para eh que se hagan este tipo de actividades que favorecen la reactivación económica con la visita de deportistas de diferentes estados del país en esta eh en este reto en esta competencia participaron ciclistas mayores de quince años tanto en las ramas varonil como femenil de quince en adelante con bicicletas de ruta o bicicletas MTB a caray alguien sabe cuáles son las bicicletas MTB son las que pasan videos no verdad eso es eso es otra cosa bueno pues así son las bicicletas eh ya se tienen a los ganadores los van a dar a conocer en la página de los organizadores maravillosa esta carrera mire que pintó de ruedas toda la el trayecto desde jardines de México como se puede ver ahí eh pasaron también por el ave fénix ahí en la glorieta bonito a bonita la competencia de ayer aquí en Jujutla n c lo que aquí Gracias por ver el video.